¡Qué bueno que ahora eres parte de la familia! Ella solo quiere nuestra fortuna. Espero no haberme equivocado. Con ella he vuelto a vivir. ¿Más jugo? Señores, están muy pensativos. Cuidado, caras vemos, corazones no sabemos. Espero no cruzarme con ella porque no me podría contener. Una casa que lo ha visto todo. Porque a veces, lo prohibido es lo más deseado. Pasión Prohibida. 22 de enero a las 8.00 de centro. Por Telemundo.